Cuando jugaba cartas en una calle del barrio El Prado de Valledupar, un discapacitado fue asesinado a bala. Uno de los homicidios que se registró durante este lunes festivo en Valledupar es el de un hombre con discapacidad en una de sus piernas, quien fue atacado a tiros mientras jugaba cartas cerca de su residencia. Se trata de Luis Alfredo Cudris Varela, de 34 años, quien fue asesinado de varios impactos con arma de fuego cuando se encontraba jugando cartas con varios amigos, diagonal a la vivienda en donde residía en el barrio El Prado de la capital del Cesar. El hecho fue perpetrado por dos sujetos quienes sin mediar palabras abrieron fuego contra Luis, quien cayó al piso. Tras recibir los tiros, el hombre de inmediato fue trasladado en una camioneta a la clínica pediátrica Simón Bolívar de la ciudad, a donde llegó sin signos vitales. La inspección técnica al cadáver fue adelantada por personal del CTI de la Fiscalía y trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. Este sería el homicidio 122 registrado en la capital del Cesar en lo que va corrido de este año. Trascendió que Luis Cudris perdió su pierna derecha hace dos años tras recibir un disparo por un uniformado de la policía cuando supuestamente iba a perpetrar un atraco a un restaurante en el barrio Sicarares sur de Valledupar en el año 2020. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques